¡Suscríbete al canal! 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 el objetivo principal es que no sea el plan A pero sí que ya sea un medio de vamos a pasarlo bien, ¿no? Sí, solo eso Mira, tenemos un hueco el sábado Eso, sale un bolo, pues se disfruta y fuera ¿Y nos puedes hacer alguna pista de algún próximo tema que tienes en tu cabeza que ha pensado? Uy, sí Hay varios, o sea, yo realmente tengo unas 80 letras ya escritas pero es que las leo y muchas veces... O sea, hay camisa de cuadros para rato Hay camisa de cuadros para rato Pero ahora sí que ya estamos trabajando en una nueva y ya tiene la línea de abajo en cuanto la escuchó y demás Así que yo creo que para la semana que viene cuando terminamos en el Portakale y ganemos el premio pues nos pondremos a trabajar sobre esta nueva vacancia Esperemos que tengáis mucha suerte ya no nos robamos más tiempo Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Por el gran concierto que habéis hecho y a todos vosotros por estar con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias